Con carácter de urgencia, el gobierno de Nicaragua envió la iniciativa de ley de reformas a la ley creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL. Así cita un documento que circula de manera extraoficial, según detalles de lo que parece ser un borrador donde el gobierno mandata reformar la junta directiva para que tengan participación representantes del gobierno. Para Javier Mejía, experto en temas energéticos, esto podría tratarse de una imposición o desplazamiento de la junta ya existente de ENATREL. Los cambios que se dan son cambios en los artículos 6 en el caso de ENATREL y artículo 5 en el caso de ENEL. ¿Qué pasa con estas dos instituciones? Que los ministros, tanto el ministro de Energía como el ministro de Hacienda ocupaban puestos directos en la junta directiva. En el caso de ENATREL, el ministro de Energía es automáticamente con la actual ley el presidente de la junta directiva. Y el que en el caso del ministerio de Hacienda actualmente ocupa el cargo de fiscal. Con estas reformas lo que hace el gobierno es dejar abierta la posibilidad a designar otra persona en estos cargos de la junta directiva que no necesariamente tienen que ser los ministros. Puede ser cualquier otra persona que represente a estos ministerios o que ocupe un cargo en estos ministerios. Entonces esto abre dos posibilidades. Uno, que si en algún momento uno de estos ministros está inhabilitado, puede el presidente de la república designar a otra persona, otro representante del ministerio. Y por otro lado, si la persona ya al título individual, en este caso por ejemplo el ministro de Hacienda es sancionado y ya deja de ser ministro o ocupa otro cargo dentro del ministerio, él puede seguir participando como miembro de la junta directiva. Aunque la iniciativa no tiene una fecha de aprobación, el borrador contiene la firma mandatada por Daniel Ortega. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.